Daniel Santiago Paz Ordóñez es un joven oriundo de la Vega, Cauca, orgulloso de su municipio surcaucano y con un espíritu de liderazgo absoluto. Es miembro de la población diversa del departamento y se ha venido desempeñando como líder social desde hace ocho años en la región, lo cual le ha permitido conocer el proceso social de la Colombia humana, del que hace parte y por el cual lo postularon al Consejo Municipal de Juventud. Ocupar estos escenarios, los que pensamos diferentes, los que teníamos esa resistencia después de un estallido social, los que hemos estado denunciando abusos por parte de la policía, los que hemos estado en situación de vulnerabilidad, los que hemos sido víctimas de conflictos, pues los partidos tradicionales sí le iban a apostar a esos escenarios y a Chile asustaron. Logramos ser mayor ya. Hoy resaltamos el arduo trabajo que deben realizar estos jóvenes que se encaminan a luchar por los derechos de todos, sin miedo a alzar su voz, para defender sus iniciativas y su comunidad, que a pesar del poco apoyo institucional que reciben para materializar sus funciones, no desfallecen. Al contrario, pues líderes como Daniel Santiago siguen en la lucha con una sonrisa en el rostro y una gran esperanza en su corazón, por mejorar un poco el Cauca en el que vivimos.